Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comer los pedidos que no se forman Y si la envuelve más no me asusta Tienes caras de que te gustan Freaky, nasty, nada de duro, mami Te ves caras, digital, sin coro, fantastic No hay problemáticos Yo tocándote, de lo que hago es por Tú sabes lo que me gusta, sigo buscándome Yo no voy a cambiar, de lo que hago es por la notar Yeah, baby, bienvenida tú a ti Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Ustedes creen que no tiene alstice Por de mí un glitch que sube la fuardilla Es una cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Tú me despertas, es una chimba A la época que llega ya la entraza No le pongo freno, si haces nada Me la bajas en el suelo Si se importa, no le gusta lo normal que sentemos Déjame verlo Déjame verlo Déjame verlo Déjame verlo No sé quién me da por mal, pero me lo que he ido Mary welcome Esta noche que va a ser Tengo lo que diga por dentro Oh, ya cara a te que te gusta Freaky mati, dale a romanti Tu te ves cara, bici, classi Cuatro fantasti, ni que problemati Tu tocando te, te loco a cuarentar No sabes lo que me gusta Sigue jugando un ex, te moro a fantasiar Te voy a correr a muertar Mami, esto es un reto Te voy a correr en la camira y te con el cuento Saca la esposa y vive en el resto Y pongo en el resto, y pongo en el resto Tú tienes cara, te quieres poner a ti Todo el te bajo de los colegas Oh, y tú no se compara Tengo que ser tuve que hay no web Baby, fuck, fuck, fuck My, yeah, tú no veo así Mami, you call me so lame, baby So far I'm falling in love Hey, can't hold me on, baby, fuck Hola, welcome to me Tengo a corte en el aire Mi santa, barde Tengo a la bomba En el suelo Me dice que fuck, baby Siempre pa' encima Tu en mente Con esa cara Te ves cara, bici, classi Cuatro fantasti Cuatro fantasti Tu tocando te De lo que por el trope Tu sabes lo que me gusta He tocando me Que no nos va a sacar, te voy a correr a volcar ¡Suscríbete al canal!